Hola a todos, espero que estén muy bien, bueno, como ya vieron los videos de la visita a Shamash y la visita a Daniel Orozco la verdad lo pasé muy bien, los dos tienen unas instalaciones preciosas, tan poca madre, así se los digo Shamash me impresionó la cantidad, 400 tarántulas es muchísimo, la cantidad de animales que tiene Daniel Orozco o sea, de verdad está impresionante, ese tipo de encierros así más funcionales, lejos de lo estético son los que a mí me gustan, a mí en lo personal, Charlie ahorita está luchando mucho por hacerlos más vistosos o sea, hacerlos bonitos y corcho y todo, pero o sea, ya vieron, o sea, Daniel Orozco como tiene topes y todo así es como se reproduce, así es como es la reproducción en masa, entonces, por favor, antes de criticar vean las condiciones en las que lo tienen, no por nada reproduce la cantidad que tiene, entonces a mí también me encanta eso, es como más sistema gringo, es así, encierros sencillos pero funcionales a mí eso me encanta, ¿no? y pues bueno, como es costumbre en cada entrevista, no me pude venir con las manos vacías y pues tenemos regalos por acá, una pogonita del buen Daniel Orozco, de sus crías, que va a estar una chulada Shamash me regaló una hati hati, está súper súper pequeñita y me regaló esto un terrario para ya pasar aquí a la, vamos a ver, ya saben que esta chamaquita es súper inquieta súper súper inquieta, con la pequeña está súper dura su telaraña sal, ándale, sal, sal, sal siempre sale y hoy no quiere ándale chiquita, ándale, 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 ándale vamos a salir hoy ahí está ok y esta es la tapita no, no, bájate, eso y listo ahí está, tiene ahí un cachito de corcho me parece es mucho más alto porque estas, esta especie hace, al ser arborícola, necesita un terrario más vertical que horizontal, esta la podemos ocupar para la hati hati y pues bueno, este está bastante bastante padre, está muy bonito y pues ya tiene nuevo terrario, aquí se abre para alimentar está muy muy padre, ya acomodé ahí el corcho de forma de que no se le vaya a caer encima y pues listo, ya tenemos tres tarántulas mis amigos perfectísimo ahora, esta pequeñita vamos a ponerle su foquito mega rey vamos a ponerla en una tina, ahorita en una tina pequeña ya que está pequeñita déjenlo preparo ok, pues aquí lo voy a poner de mientras ya, me tengo que ir tengo que ir a hacer unas cosas así que solo lo vamos a adaptar foco mega rey de 75 watts vamos a poner su tronquito para que aquí se suba a solear recuerden que a estos animales les les agrada tener puntos altos donde a solearse vamos a hidratarla tantito velo chiquita una pequeña velo ay, estás bien pequeñita está preciosa esta bonita, vean nada más qué bonito patrón ahí está tiene un patrón muy muy bonito así que pequeñita entra ahí hidrátate tantito y ahorita le voy a separar unas dubias para que tenga ahorita comida disponible y la dejamos ok, y aquí tengo unas cuantas dubias vamos a echarlas de una vez esa chiquitita creo que sí es sembrita ah no, macho ese chiquitín ahora las tendrá que cazar no quedó bien empanizadas bien pequeñín estuvo rico tu baño qué bueno ándale hay que comprar grillo vamos a ver si ahorita quiere comer quién sabe si quiere comer yo espero que sí de hecho ocupé esta tina porque la dubia por aquí no puede escalar se resbala miren esa intenta subir uy, adiós se resbala por eso me gustó esta pero de todas formas es temporal empiezan de que ahí va a quedar y no, no, no y mientras nada más en lo que hago los los racks ahorita sí se me vinieron muchos gastos fuertes pero próximamente ahí va ahí va cómetela 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 pasó chiquitita ¿no quieres? y todos fueron mañana tengo que venir otra vez a checarla a checar animales que todos estén bien vemos si comió a ver le eché uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince cucarachas mañana cuento a ver si si comió y si si sí le echamos más si si no es completamente normal bien estresada no conoce aquí absolutamente nada pero bueno vamos a dejar este pequeñín yo ya me voy a comer algo porque no he comido absolutamente nada así que los veo mañanita oh miren justamente ya me iba ya empezó a comer perfecto eso es lo que quería ver ok con eso estoy más que satisfecho mañanita vengo y a ver cuánto se comió voy a por otro no a ver ahí viene otra caminando a ver si no ahorita ya se llenó no a ver si mañana ya comió más vamos a ver cómo está esta pequeñita ya se hizo del baño pero acá había dos dubias acá otra tres cuatro parece ser que si le entró bastante bien a la rubia paso chiquita ay ay está muy enojada me abrió el hocico oye ay ay estás muy enojada si no vas a morder no me muerdas no te enojes oye tranquila solo viene a limpiar chincharte de comer tan chiquito y tan brava barón para eso me gustaba vamos a ponerle aquí ya le piqué un poco de verdura con calcio multivitamínico a ver si quiere y pues bueno ayer le tocó dubia vamos a echarle hoy unos grillitos vamos a ver si quiere a ver si quiere esta gordita vamos grillos vamos vamos y así con esos se le entró bastante bien a la cucaracha las verduritas no quiso vamos para allá vayan para allá no yo creo que está llena saludos nuevos ahí va ahí va no no quiso vamos a ver si se los come ahí no te espantes no te espantes pero le entró bastante bien a la dubia entonces vamos a dejarle ahí los grillos vamos a dejarle ahí la la verdurita que como cuando quiera sin ningún problema la verdad es que está bien bonita me encantó y respeto es para mi buen amigo Daniel Orozco está pero chula 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 y pues vamos a consentirla vamos a darle todo lo que quiera de alimento vamos a seguirla creciendo para que se ponga todavía más hermosa esta gordita bueno pues esta señorita al parecer se acopló bastante bien sigue comi comi ella ya tiene sus cucarachas pero se ha adaptado muy muy bien hola pequeña ¿cómo estás? qué bonitos colores tiene la verdad es que está muy muy chula ya hablé con Daniel Orozco para que me aparte otro para tener la pareja pero este es laterbag trans lo que él me aconseja es no meter trans visible porque pueden tener ciertos problemas genéticos entonces lo que él me aconseja es enfoca cosa meter un jet entonces pues él es el experto que él me diga qué onda pero mira nada más qué chula va a tener su colita bien bien naranja y un muy bonito patrón la verdad es que está bien bonito vamos a esperarnos un añito a que crezca y pues esperemos en algún futuro ay sacarle crías lo siento chiquitín está bien bien chulo al parecer si es machito lo voy a revisar a contraluz para que vean cómo se hace no traigo mi celular entonces eso lo lo dejamos para otro video ok aquí con su mega rey para que no digan que no es mega rey ahí está su mega rey vean cómo la luz es distinta y ya estamos metiendo puros focos de esos salen caritos vamos poco a poco pero son los que vamos a ocupar de acá estos la verdad es que sigo esperando que el macho se anime la verdad es que no ha querido no sé por qué lo intentan y agarra la hembra y todo pero justamente cuando está colocándose para copular se baja y se va y vuelve a hacer su show y su drama y su danza y mueve la cabeza pero no se ha podido seguimos batallando seguimos alimentándolos bien mucha cucaracha tenebrio sus verduras para pues el día que quieran estén al 100 y pues ojalá en un futuro lleguemos a sacar más crías porque me urge me urge tener más descendencia de este muchachón ese color amarillo tan intenso y me arrepiento de no haberme quedado con crías entonces pues vamos a seguir intentando vamos a seguir juntándolos y pues si logramos sacar crías híjole me voy a quedar yo creo con la mitad fácil fácil me voy a quedar con la mitad pues como ustedes saben y como nos explicó Daniel Orozco son animales que sacan muchísimos huevos pueden ponerte hasta 3 4 puestas y en cada puesta 20 30 huevos hasta 40 huevos he visto entonces pues si fácil si me quedo con la mitad si no o sea mínimo unos 15 para poder tener reproducción bárbara y no estar batallando con esto porque o sea no quiere y no quiere y no tengo otro macho para echárselo y no tengo otra hembra para echárselo entonces eso nos alenta y si queremos reproducir reproducir en gran cantidad pues necesitamos una gran cantidad de machos reproductores no saben como me me deprime el no poder terminar todo lo que quiero pero traigo muchísimas cosas que hacer muchos gastos pero me urge ya tener todo arreglado los racks los terrarios pero ya nos estamos poniendo las pilas ya lo vieron nos estamos trabajando diario diario video precisamente para eso para poder generar y poder construir todo lo que se quiera hacer pero ya ahorita pasaron gastos fuertes ahora para marzo finales de marzo esperemos ya estar más alivianados y poder destinar un poco de ese dinero ya para comenzar ahora si con las mejoras y así mes con mes ir mejorando y pues bueno a seguir esperando y a seguirle luchando vale así que espero que les haya gustado este video espero que les hayan gustado las nuevas adquisiciones los nuevos miembros de la familia aquí ya tenemos a la Versi super grande ya hizo ahí su nido aquí la Hati Hati esta es bien miedosa se tiene que ir acostumbrando pero ya hizo telaraña por ahí atrás aquí ya todo esto está lleno de telaraña y también en un futuro reproducir taras bien me dijo Shamash yo voy a hacer que tu colección de tarántulas crezca y pues aquí vamos dos más y pues esperemos seguirnos llenando aún más de tarántulas y falta llenar todo este mueble aún no sé si dejarlo este así como de adornos y todo y acá hacer un mueble especial nada más para las tarántulas con iluminación y todo vi unos videos muy padres entonces yo creo si me voy a animar a hacerlos así pero aquí están los nuevos miembros de Asad Exotics entonces pues bueno espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios no olviden lanzarse al canal de David Asad suscribirse dejar sus comentarios y no olviden que está en la cuenta en Patreon la tengo muy abandonada de verdad les pido una disculpa pero bueno se entiende por todo lo que tengo que hacer pero si tú estás interesado en hacer un donativo aunque sea de 20 pesos para que sigamos creciendo te lo voy a agradecer de corazón ¿vale? y recuerden no sigan ninguno de estos videos estos videos son únicamente de entretenimiento no son educativos ni informativos porque si no luego me andan echando a mi la culpa de es que esto que el otro no yo subo lo que a mi me funciona si lo quieren hacer bajo su propio riesgo pero les aviso ¿vale? para evitar problemas lo que ven aquí es meramente entretenimiento si quieren hacer algo bien asesorense con un profesional yo no soy un profesional yo simplemente soy un hobbista que tiene sus reptiles porque le gustan trato de leer aprender pero hagan lo mismo asesorense con un veterinario con un biólogo o algo así y lean mucho ¿vale? hay mucha información en internet ¿vale? así que cuídense mucho nos vemos hasta la próxima nos los quiero bye